Acá se debería ver todo, ¿cierto? ¿Ven mi pantalla? Sí, perfecto Bueno Voy a ponerlo en modo presentación Voy a presentar Bueno, esta es una charla para la comunidad de Elastic, hoy está la gente, estamos nosotros está gente presente de la BTI de la Universidad de Chile y de la empresa de Mercat Pueden ir dejando sus preguntas en el chat Y la pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es Elastic? ¿Cómo me ayuda Elastic? Por si acaso, yo no trabajo en Elastic, yo trabajo en la Universidad de Chile. ¿Y por qué soy tan fan de Elastic? ¿Y qué es lo que me resuelve? ¿Qué es lo que me hace la vida tan sencilla y la vida tan fácil? Y eso es lo que me agrada de esto Bueno, me presento Soy Manuel Alba, soy amante de la tecnología soy docente, soy jefe del área de arquitectura de software de la Universidad de Chile también soy estudiante de un magíster y pueden encontrarme en las redes sociales como Elmalva en Telegram, en LinkedIn en Instagram y el material es acorde a cada una de esas redes sociales Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué vamos a ver hoy? En la agenda de hoy vamos a ver qué una se va a tornar relacional un caso de éxito que para mí en lo personal es mi caso de éxito y es mi proyecto regalón ¿Qué es Elasticsearch? ¿Cómo puedo aplicar Elasticsearch en mi proyecto? ¿Y si es aplicable? ¿Es usable o no? y una frase que yo siempre le digo a mis alumnos base de datos en la primera clase la información es poder o sea, entre más información ustedes tienen pueden encontrar un problema más fácil porque pueden determinar y encontrar dónde está la falla por qué está pasando eso y identificar por qué está pasando esto Entonces, ¿qué tipo de base de datos existen? Y ahí comienzan los amantes de las bases de datos diciendo creo que no tengo mi cámara prendida Un segundo Un segundo prendo la puerta A ver Aquí está la cámara frontal pero no es la que buscaba Ahora sí Ahí sí Ahora sí ¿Qué son las bases de datos? ¿Qué diferencia tienen? Si las bases de datos relacionales resuelven todo ¿Para qué voy a ocupar otro tipo de base de datos? Y la respuesta es que las bases de datos sí resuelven todo ¿Pero a qué costo? ¿A qué velocidad? ¿Me lo resuelve todo tan rápido? ¿Me permite escalar súper simple? ¿Me permite que todo funcione? ¿Esa forma de poder escalar y poder que las colecciones sean independientes que sí me lo permite una base de datos relacional? Y no Las bases de datos no relacionales entran a romper algo de tradicionalmente una base no relacional en pro de hacer algo más rápido y en pro de hacer algo más sencillo y en pro de solucionar esto Entonces algo que hay que recordar es que no todos mis problemas son martillos y no o sea no todos mis problemas son clavos y no todas mis soluciones son martillos como acabo de decir Es decir no a todos le tengo por qué siempre aplicar una base de datos como Postgres MySQL Oracle y también no a todos la solución que le tengo que agregar es el ASIC para solucionar mis problemas Tengo que ir resolviendo de acuerdo a cuál es mi problemática Yo hoy quiero mostrar una problemática y que veamos un caso de uso y cómo puede esto lo puedo resolver con el ASIC y lo sencillo que es resolverlo con el ASIC Entonces ¿Qué es una base de datos no relacional? ¿Qué se diferencia? ¿Qué son las primeras diferencias que empiezo a encontrar? Lo primero es que no existen los típicos joins o sea cuando yo hago desde la proyección de la tabla un join a otra tabla y luego pongo la condicional eso no existe Luego existen varios tipos de clasificación existen las bases de datos documentales columnares de llave valor y de grafos ¿Qué tenemos en grafos? Tenemos Neo4G en llave valor tenemos Redis columnares tenemos Cassandra y en documentales tenemos MongoDB y el ASIC CERT Entonces hay que conocer bien el problema para saber cuál es la base de datos que yo quiero solucionar y en qué quiero solucionar este problema y por qué debo solucionar esto con este problema Entonces la pregunta es ¿Qué pasa en internet en un minuto? ¿Qué va con esto en un minuto? ¿Qué pasa con internet en simplemente 60 segundos? El año pasado si ustedes se fijan en Facebook simplemente habían 1,3 millones de logins cada un minuto Google 4,1 millones de búsquedas en un minuto Netflix 764.000 horas en un minuto ¿Y cómo ha crecido esto? Fíjense en 2019 Facebook era un millón antes eran 973.000 en 2017 900.000 y todos estos valores han ido subiendo por ejemplo cómo ha subido Instagram fíjense en 2019 2017 en 46.200 scrolling en un minuto y en 2020 son 694.444 Entonces estos números van absorbiendo van subiendo y nuestra aplicación tiene que aguantar esto Entonces como va subiendo los números como va subiendo mi aplicación yo tengo que ser capaz de ir monitoreando mi aplicación e ir siguiendo el paso de la aplicación yo cuando cada vez mi aplicación entra en algún conflicto o tiene algún problema para mí es más difícil poder observarla y eso es un poco lo que vamos a ver hoy cómo podemos agregar estos agentes de observabilidad en una aplicación y en un caso de uso cómo podemos ir viendo eso Entonces yo primero les voy a mostrar un caso de éxito personal y después vamos a mostrar cómo ustedes pueden replicar en lo mismo con una aplicación de demo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer Entonces yo desarrollé para una clase para un curso un portal que se llama Enseña que lo podemos ver acá se llama Enseña es que también tiene una versión de la misma universidad Este portal nos permite a nosotros por ejemplo tener un ID online algo tan sencillo como poder enseñarle a programar a alguien y decirle yo quiero revisar qué es lo que tú estás haciendo quiero que solamente te preocupes por el código no tener que instalar la aplicación ni revisar algo y poder revisar qué está pasando acá ¿Qué pasa? Puedo ponerlo en distintos lenguajes yo que soy fan de Go puedo recetearlo y probar la aplicación en Go yo pudiera ver también qué están haciendo los alumnos en qué están esos cursos puedo ver acá no sé si funciona la programación ese curso no era ustedes no eran programación ID online yo puedo ver en qué van los alumnos y qué están haciendo en sus CIDES pero ¿qué pasa? como yo le voy a dar una responsabilidad a mis alumnos de que ellos al minuto que quieran y a la decisión que quieran puedan desarrollar yo tengo que ser responsable de poder tener la capacidad de poder observar la aplicación y poder identificar los errores 24 horas al día yo no puedo quedarme algunas veces revisándolo o cómo puedo revisar ese error cómo puedo saber si algo falló cómo puedo identificar dónde un problema o quién accedió o si todo está bien y ahí es donde entra el juego Elastic Search que es lo que me permite los agentes de Elastic de APM me permiten yo poder tener observabilidad entonces en el panel de Elastic yo puedo ver acá cómo están mis aplicaciones puedo ver qué está pasando acá puedo ver el Service Map puedo decir mira el tráfico está llegando desde el API Gateway llega al Producto Core se divide al Módulo API se divide al GraphQL que GraphQL va a ir a la base de datos el servicio de OAuth 2 va a ir a GraphQL y puedo ver acá el tráfico qué está pasando en los últimos 15 minutos cuántas transacciones por minuto he tenido cuánto error rate he tenido en los últimos minutos qué componentes y en qué ambiente está pasando esto y puedo decir mira por ejemplo el API Gateway ha estado respondiendo estos requests por minuto ha estado respondiendo códigos 200 401 que probablemente es el de o sea 403 que es el que no ha tenido problemas y cuando yo tengo error esto me va a empezar a avisar incluso ahora vamos a generar y forzar un error creo que en el chat hay una pregunta no, no era y podemos ver abrir la ruta y podemos incluso ver cómo los componentes o cuánto tiempo de los componentes de cada uno de estos pasan podemos ver mira en toda llamada pasan componentes que van al API Gateway van al Core van a GraphQL van a Modul API y todo esto suma de tiempo es lo que me da la respuesta y hace que mi aplicación funcione entonces qué vamos a hacer ahora voy a forzar intencionalmente un corte en mi aplicación y para qué para ver cómo poder reaccionar ante un problema y cómo poder ver el panel de GraphQL o sea perdón de el ASIC CERT entonces acá lo que vamos a hacer es por webconflict vconflict kubectl jetdeploy GraphQL vamos a agitar el vídeo esto es un clúster que yo tengo en una nube que se llama DigitalOcean y le hago decir que quiero apagar las réplicas tengo el servidor apagado si yo vuelvo a cargar mi aplicación vuelvo a ir por ejemplo a mis cursos y recargo la página la página no debería cargar y me debería tirar hacia afuera porque no se puede conectar a la base de app si yo trato de hacer login en la aplicación y me vuelvo a conectar me debería demorarse mucho y dar un error y ya estoy generando un error entonces la pregunta es ¿por qué está pasando eso? ¿dónde se está generando ese error? va a pasar y se va a demorar mucho porque no está respondiendo el servicio entonces mientras pasa esto yo me puedo el servicio se cayó y me dio un error 500 pero esto lo ve el usuario y lo importante es como nosotros podemos darnos cuenta de qué pasó con este error bueno, ¿qué pasó con eso? ahora voy a levantar el servicio rápidamente antes que sea demasiado tarde y alguien en verdad lo esté usando justo en viernes casi a las 5 de la tarde que le dieron ganas de estudiar o aprender algo distinto en programación podemos ver y podemos decirle acá ¿sabes qué? dime qué pasó en los últimos 5 minutos vamos a ver el refresh y me aparece me empieza a aparecer el error rate y me dice mira, estos componentes tuvieron error fíjate el API Gateway tuvo un error el core está antecargando un error el servicio de OAuth 2 está antecargando un error yo puedo abrir el API Gateway y puedo ver que están apareciendo estos errores 500 acá que lo puedo agrandar incluso y puedo empezar a ver acá fíjense cambian las fechas y cambia esto puedo abrir esto y empezar a buscar el error y el error lo tengo acá y me dice fíjate hay un error un interno error 500 hay dos errores y el error que está acá en verde está en el componente core no está en el componente el API Gateway o sea ya puedo saber de todos mis microservicios que tengo adentro exactamente dónde está el problema está acá el error está aquí el error y acá me dice el error está cuando yo le quiero hacer el post al GraphQL y fíjense me devuelve un traceback y este traceback que me entrega me dice dónde está el error me dice el error está en el archivo client.go en la función query en la línea 57 es decir podemos ir a github enseña enseña donde me dice que está el problema de esto me menciona que está en el componente core voy al componente core es todo de open source me da lo mismo si alguien lo copia está en el GraphQL client en GraphQL client por ahí me decía client.go línea 57 y el problema está acá y este problema esta línea es la que me está generando problemas esa línea que me está generando problemas es cuando se está tratando de hacer la llamada y la conexión al siguiente componente y encontrar ese problema cuando se ejecuta eso a esta velocidad aunque yo sé que yo lo forcé tan rápido es lo que me agrada de Elasticsearch es lo que me dice esto en verdad vale la pena esto es lo que me soluciona este problema entonces ese es mi caso éxito personal y ahora vamos a ir viendo qué pasa ¿cómo comenzó este sitio? fue creado el año 2015 comencé con un mini sitio para poder realizar mis ayudantías cuando era alumno qué hace gestiona el ambiente el ambiente de desarrollo para realizar cualquier problema de programación independiente del problema del alumno que él no tenga problemas de puxa no me funciona el computador no puedo tener todo todo poder llevarlo a la nube ya vimos la demo donde lo usan lo usan en Chile yo tengo todo esto en la nube yo tengo los servidores instanciados en integradores con iSan Francisco el proceso de vida de la aplicación es desarrollo despliego la aplicación en Kubernetes y monitoreo con el Elasticsearch como mostré recién y cuando hay un problema en su trabajo o en el principal trabajo pasa lo siguiente como que entre todos nos empezamos a tirar la culpa desarrollo le tira la culpa datos datos infraestructura a lo mejor en su equipo frontend le tira la culpa backend backend le dice la culpa que la culpa la tiene frontend y en verdad encontrar un problema puede ser mucho más sencillo si generamos o empezamos a ocupar herramientas como APM para encontrar estas aplicaciones la operación que tengo tengo 4500 usuarios 35 secciones ocupan esta aplicación de repente tengo 30 usuarios conectados simultáneamente y no puedo fallar y si fallo tengo que poder identificar estos problemas entonces ¿qué me genera Elastic? ¿qué es lo que me genera esto? me genera que me permite monitorear la aplicación 24-7 yo puedo dormir tranquilo y evitar el problema que a las 5.50 de la mañana me llamen y me digan ¿sabe qué? no funciona o que un alumno me mande un correo y me diga ¿sabe qué? profe la plataforma no me funcionó no pude hacer la tarea no pasó porque yo con esto puedo mover el log y decir ya ¿cuándo tuviste el problema? acá pasó ¿qué pasó? esta semana mi jefe me dijo que tenía un problema me dijo ¿cuándo fue? recién me metí al Kibana al trabajo revisé el problema y encontré el problema al tiro y le dije esto fue lo que te pasó y eso es lo que me genera valor es lo que me agrada entonces ¿qué es el Elastic Stack? ¿qué me permite el Elastic Search y generar esto? primero Elastic Search es un motor de base de datos de tipo no SQL de tipo documental segundo su driver de conexión es HTTP a muchos les puede haber pasado que cuando quieren conectarse a un Mongo tienen que instalar la librería de Mongo Developer en desarrollo o si quieren conectar a un Postgres tienen que instalar la librería de Postgres Oracle tiene su Instant Client acá hay una conexión HTTP lo bueno de esto es que no importa qué conexión sea no importa qué aplicación sea si puede hablar TSP ustedes van a poder hacer un driver en HTTP y poder conectarse a la base de datos no tiene algo privativo que no lo permita es decir si el día de mañana aparece un nuevo lenguaje ustedes van a poder hacer el driver está orientado a realizar búsquedas muy rápidas está orientado a realizar búsquedas eficientes y escalables y está orientado a solucionar eso y la gracia que tiene el asset stack es que por un lado yo tengo el motor de la base de datos que es el asset search pero por el otro lado tengo el APM que me permite la observabilidad y esquivana que me permite hacer los gráficos que ya lo vamos mostrando más adelante creo que hay una pregunta dice ¿puedes configurar para encontrar posibles problemas de manera preventiva o solo de manera reactiva por ejemplo catillar notificaciones? sí puedes configurarlo pero tienes que tener la licencia Platinum que te permite que te notifique por como se llama por valores anómalos esquivana de hecho muchos de nosotros ha pasado que cuando queremos desarrollar alguna aplicación o armar algo nos pasa que perdemos tiempo en cosas innecesarias por ejemplo como armar gráficos y como armar esto Power BI es una buena solución y esquivana la solución que tiene es que desde el mismo Elastic permite sacar esta información y podemos desplegar gráficos completamente rápidos y muy fácil se los voy a mostrar cuando hagamos la aplicación que es la aplicación ofrece podemos ver y monitorear tanto por tiempo tiene integración con mapas podemos saber de dónde viene nuestro tráfico qué país está pasando qué recursos tienen podemos ver por ejemplo cuánta memoria RAM está ocupando alguna aplicación o algo por el estilo y el APM el APM significa Application Performance Management y se dispone en agentes para múltiples tecnologías existe para Go para Ruby para Python para UTS para Java entre otras tecnologías y me permite extraer toda esta información de la aplicación ocupando el mínimo esfuerzo de la aplicación ocupando lo menos posible y solamente insertando el agente en nuestra aplicación no es necesario reconstruir toda la aplicación y también no es la única forma que tiene Elastic de poder monitorear nuestra aplicación también existe el FileBip que puede o sea hace lo mismo pero la diferencia es que no queda dentro de la aplicación sino yo puedo observar la aplicación desde afuera entonces la idea de esto es realizar el mínimo esfuerzo y obtener la mayor información posible entonces en base a esto la idea es que construyamos nuestra propia una simple página en React más un backend en Go que muestra el ranking ATP no es el ranking ATP a la fecha de hoy es a la del 2 de junio así que si algunos jugadores han cambiado o si hay alguien que de público que sea fanático del tenis y diga que en verdad no tiene ese puntaje es porque está a esa fecha entonces vamos a hacer la demás cuando hacemos una aplicación actualmente ¿entre qué la dividimos? la dividimos entre un frontend ¿cierto? y un backend realmente los frontend estamos ocupando cosas como React o Angular o Vue en este caso lo tenemos en React vamos a abrir por acá el Visual Studio Code y la aplicación entonces la aplicación el backend está en Go lo voy a explicar es súper sencillo y la gracia es que yo simplemente levanto un servicio en el puerto 8000 tengo una sola ruta que se llama API Ranking y esta llama a la función Ranking que está en ATP vamos a ver la función y la función Ranking ¿qué hace? declara un arreglo de players porque tengo varios jugadores va a recibir el query la función si está acá yo sé que esto es susceptible a SQL Injection por si acaso antes que digan cualquier cosa pero es para modo de ejemplo y voy a hacer un Select ID Full Names los puntos from users y si la query que yo le estoy preguntando es distinta le voy a volver un Select ID Full Names Points from users o el Full Name el nombre que yo le esté preguntando en la consulta si sé que uno pudiera hacer un puedes por favor agrandar un poco el code ¿está bien ahí? desconocido expectador anónimo espero que se haga vamos a ver el Main de nuevo solamente he declarado una ruta vamos a ver la función que ha declarado esto y esto llama a la base de datos la conexión a la base de datos está acá simplemente un SQLite o en nada del otro mundo yo pudiera ocupar otra base de datos un pod lo que ustedes quisieran y recibo la conexión a la base de datos vuelvo a Function y voy a levantar el servicio del correspondiente backend gorra cmd cd backend gorra cmd no quiero entrar en una discusión filosófica de qué lenguaje mejor ahí lo levanto vamos a abrir otro navegador localhost 8000 slash ranking acá me devolvió el ranking y acá tengo el ranking tengo mi API en JSON de acuerdo y ahora vamos a abrir al costado acá a la derecha el frontend no quiero actualizar ZCH cd frontend npm start debería levantarse en cualquier minuto y tengo acá la aplicación correspondiente por ejemplo si yo busco nodal me va a aparecer nodal si yo busco hola me va a entregar nodal porque si yo busco dominic me va a entregar los que corresponden a eso y ahora esta aplicación la idea es poder insertarle elasticsearch ¿cómo le puedo insertar el APM de elasticsearch? y la respuesta es sencilla lo primero que tengo que hacer es o instalar ¿cómo se llama? elasticsearch en mi propia infraestructura o puedo instanciarlo desde la nube desde elastic cloud entonces para eso nos vamos a ir a elastic para que vean que esto está en vivo y pueden hacer pruebas gratis cada 15 días y pueden crear todos los correos que quieran quiero comenzar mi trial no necesitan instanciar una tarjeta de crédito ni nada si lo quieren hacer en local pueden hacerlo desde un docker con docker run menos p 9000 2.9000 elasticsearch o donde ustedes quieran vamos a ponerle acá lo vamos a instanciar en google cloud lo pudiéramos instanciar en la nube que quisiéramos vamos a crear el deployment tengo que esperar aquí unos minutos a que se genere y se instancie el caster por el momento que hay que esperar esto la pregunta del millón alguien tiene alguna duda alguna pregunta las pueden hacer ahora en el chat si quieren ya ahí Claudio nos va a preguntar ¿por qué elegir elasticsearch sobre otro APM como vata log? bueno hay varios está vata log hay otro que se llama ray como se llama ray no me acuerdo bien el nombre pero el problema que me generaban los otros es que esto tenía todo integrado elastic me entrega toda la solución integrada y la van a ver yo voy a instanciar el clúster voy a instanciar el agente y cuando revise o instancie o después quiera solucionar el tema de la entrega de la entrega lo puedo hacer desde el Kibana y tengo todo junto en una misma suite entonces elastic no solo me va a solucionar el problema del APM es una de las aristas que tiene por el otro lado yo pudiera tener una solución de búsqueda pudiera guardar información ahí y traer la información desde elastic y este es uno de los múltiplos casos de uso que me permite elastic search para resolver mi problemática espera un poquito normalmente siempre pongo a crear el clúster justo antes de explicar el código pero esta vez se me fue pero un poco vamos tú puedes voy a explicar por lo menos por el código del frontend no tiene nada del otro mundo para quien me está avisando y por el lado del frontend que es lo que tengo tengo mi aplicación que dice ranking ATP 2021 mensaje viernes por la mañana lo podemos cambiar por viernes por la tarde tenemos nuestro index que es el típico react y por acá tengo el ranking donde está conectado tengo la tabla con las columnas el fetch que está haciendo a un endpoint cualquiera y acá estas instrucciones que tengo comentadas son para poder agregarle la APM al frontend que también se puede termino el clas muy bien continuar y que tal es el típico es el típico que tal el típico que tal Quiero ver el cluster Quiero explorar mi propia data Vamos a abrir acá Le vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero instanciar un APM Me va a decir por el momento que yo no tengo ninguna aplicación Y es normal que me diga que no tengo ninguna aplicación Y le voy a decir que me diga las instrucciones para ver las aplicaciones Estos son los lenguajes oficiales que tienen este minuto Hay más agentes de APM pero que no son oficiales de Elastic Está Node.js, Django, Flash, Ruby on Rails, Rack, Run.js O sea, Go, Java, .NET, .NET Nosotros vamos a ocupar Go Nos pide que instalemos la librería Y nos pide que configuremos estas variables de ambiente Estas variables de ambiente Este es lo que va a ser toda la magia Vamos a volver acá a nuestro código Vamos a volver a nuestro backend Y yo las tengo configuradas acá ¿Cuál es el servidor? ¿Cuál es mi token? Mi service name y mi environment Service name backend, environment.att Vamos a copiarlas Las cargamos en la consola Y antes de ejecutarlo Tenemos que decirle que queremos empezar a ocupar el APM de Elastic Simplemente es agregar en el main Quiero ocupar el APM de Elastic con el middleware correspondiente Volvemos a iniciar la aplicación Go run main.go Esperamos que la aplicación se lance Y volvemos a probar la aplicación Recargamos acá Y volvemos a probar lo mismo Por ejemplo, Nadal Nadal Dominic Dominic Para alguien que se llame Nico Y los nombres correspondientes Y ahora vamos a ver a Elastic ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la aplicación? Si me reconoció o no me reconoció la aplicación Y me empieza a aparecer Y me empezó a aparecer el backend El backend correspondiente El throughput Y qué tasa de error tuvo Agregarlo Fue simplemente Lo que acaban de ver Agregar las variables de ambiente Y lanzar la aplicación ¿Se fijan? Me está mostrando el API ranking Cuáles son los promedios de la latencia Que me está respondiendo Si tiene alguna dependencia Con otra parte Y dónde está el intensador No, me está diciendo que ahora está en mi MacBook Pro 3 que corresponde a mi computador Podemos ver la aplicación Podemos ver el throughput que tiene La latencia Y podemos ver a ver acá abajo La llamada que esta está haciendo Podemos ver las llamadas Podemos incluso identificar las llamadas Que está acá Con el Q igual Nadal Que fue a lo que correspondía Pero la pregunta es ¿Podría hacer algo más? ¿Podría hacer o llevarlo a un nuevo nivel? ¿O agregarle algo más interesante a esto? Y la respuesta es sí ¿Puedo hacer algo más con Elastic? ¿Puedo hacer, tener más detalles? Y la respuesta es sí ¿Cuál es la parte más lenta de toda aplicación? Y es cuando tenemos que leer del disco ¿Cierto? Pero ¿Cómo estamos seguros? Si esa es la parte más lenta o no La gracia que tiene Elastic de APM O sea, lo agente es que también puedo monitorear Las conexiones hacia la base de datos Entonces para eso Tengo que cambiar el driver Para poder volver a probar Cómo pasa con la base de datos Volvemos a la aplicación Volvemos a db.gov Y nos fijamos Nosotros nos estamos conectando Con el driver oficial de Qon Para SQLite ¿Pero qué pasa? Si yo le digo ¿Sabes? Ocupa el driver que creó Elastic Que es el mismo driver Pero tiene insertado el agente del APM Y por el otro lado Cuando yo obtengo la conexión ¿Sabes? A esa conexión Agrégale el contexto ¿Qué me va a permitir hacer esto? Vamos a bajar la aplicación Y vamos a volver a subir la aplicación Y volvemos a probar Y le vamos a decir Que buscar FEDER Me aparece FEDERER Y FEDERER Y COCOY Y le vamos a decir ¿Sabes qué? En vez de los últimos 15 minutos Quiero el último minuto De la aplicación Todavía no ha llegado el dato Lo vamos a volver a refrescar Y acá aparece Y fíjense Me aparece algo súper interesante Me aparece ¿Cuánto tiempo Se demoró la aplicación En tomar la información De dónde vino? Y a la vez Me muestra La consulta Que yo hice a la base de datos ¿Y cuánto tiempo corresponde Responde eso A una llamada A la base de datos? ¿Cuánto tiempo Me tomó la consulta La base de datos? Estoy tratando de abrirlo Pero creo que mi computadora Se quedó pegada Sí Se me quedó pegada ¿Me escuchan? Creo que sí 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 Escuchamos Manu Sí Ahí está Vamos Quiero recorgar la página Es que Lo que pasa Este computador Tiene un problema En particular Porque lo puse a cargar Con cargadores Que no era el oficial Vamos a volver a cargar Vamos a ver La última llamada Y acá vemos Y fíjense Toda la llamada De HTTPS Se demoró 2,1 milisecundos Pero la llamada A la base de datos Se demoró 116 microsegundos Y si yo le hago Clic acá Me aparece incluso Cuál fue la consulta En SQL Que yo hice O sea Puedo llevar La trazabilidad Y saber directamente Hasta qué fue Lo que le pregunté A la base de datos Hasta qué fue Lo que saqué No es mucho más Lo que tengo que agregar El esfuerzo Por poder empezar A ocupar esto No es mucho Y dentro de esto Puedo ver la metadata Que me entrega La aplicación Por ejemplo De dónde vino La conexión Cuál fue el navegador Que ocupó Cuál fue el cliente Que ocupó El user agent Cuáles son La IP de la conexión Cómo hice la llamada Qué estaba entregando acá Cuál era la dirección De mi cliente IP En qué lenguaje Estaba ocupando esto En qué lenguaje Estaba corriendo esto Y eso Lo vamos a ver Un poco más de detalle En unos minutos más Dice En la configuración Del índice El APM Lo puedes configurar En la réplica Sí Qué base de datos Se puede monitorear Con el ASCII Pueden monitorear Mira Cuando tú ocupas El APM Está el APM En este caso Está ocupando Una librería Que se llama GORM Y hay un APM Que es para GORM Y GORM Soporta MySQL Soporta Postgres Soporta SQL Lite En el caso Para Oracle GORM No lo soporta Habría que ver Si hay otro APM Que soporte El driver Con la conexión De Oracle Pero yo estoy Ocupando un ORM Entremedio De acuerdo Entonces Por ejemplo Yo tengo acá La aplicación El mismo ranking Si yo le empiezo A dar errores acá O me da Estos típicos errores Yo también Lo puedo ver acá Fíjense Yo puedo volver A hacer el refresh Ahora me da El tiempo social Y si sabes Que devuélveme Los últimos 5 minutos Aquí estoy En el get request Tengo que volver acá A los service Al backend Y me pregunta Cada que ruta O una ruta Desconocida Que yo estoy tratando De preguntar La configuración Del índice Que crea el APM ¿Lo puedes configurar La réplica? ¿A qué te refieres? A si yo tengo La aplicación Instanciada Más de una vez O Si yo quiero Generar una réplica Del índice Dentro de la base de datos David No desconozco Hacia donde va tu pregunta Entonces Ahora tenemos el budget Y la pregunta es ¿Yo podría agregar Lo mismo en el frontend? ¿Podría hacer lo mismo En el frontend? Y la respuesta es sí Yo puedo instalar El APM En el frontend Puedo volver acá Volver al frontend Tengo mi archivo De APM Y tomar las variables De configuración Que me han pasado Anteriormente APM Js La voy a guardar Para obtener la aplicación Volvemos acá Donde estoy llamando El ranking Lo primero que Digo es Vamos Yo necesito Importar el APM Que he creado Con la librería oficial Quiero agregar La constante Donde va a poner La transacción El span Donde yo estoy llamando Quiero capturar El error Si existe algún error Y determinar El valor De O sea El valor de término Lo vuelvo a ejecutar Y volvemos acá Ya se está levantando El grito Manu ¿Has visto la pregunta En la chat O no? Si la respondí Las dos O sea La primera Necesito mayor información Para la respuesta Y la segunda No en la Q&A En la chat No No En el chat No Acá está Ahí Fernández dice Porque por defecto Cuando se crea un índice Se crea un índice 5 a 1 En la mayoría De los bits Tú puedes configurar La cantidad de índices Primarios Y réplicas Que deseas En caso que puedas Configurar En la cantidad Sí se puede Y de hecho El índice por defecto O la llave del índice Con que se llama esto Es APM algo Y tú también Puedes decir En enlaces cloud De ejemplo Cuántas réplicas Quieres Y qué es lo que quieres La diferencia Entre agrandar eso Va a ser Tu costo monetario En cuánto vas a poner En tu tarjeta O cuánto vas a terminar Pagando por eso En el caso de nosotros En el trabajo Hicimos una instalación On-premise Y pusimos tres nodos Y pusimos todo Que fuera Tres nodos master Tres modos de data Y gest Y de esa forma Lo tenemos configurado Pero también depende mucho Del volumen de tu dato Tienes que como que Estimar Qué tanta es la cantidad De volumen de datos Que tú vas a tener Qué tanto es lo que quieras guardar Y también Yo cuánto tiempo Quiero guardar hacia atrás Quiero guardar seis meses Un año Seis En cada bucket Donde tú vas a poner Tu índice Lo que debería pesar Como máximo Son 50 gigas Entonces Qué es lo que haces Tú normalmente pones APM La fecha algo Y cuando después Vas a hacer la consulta En el Elasticsearch Haces una consulta Más general O puedes tener un alias Que pueda consultar A todos estos buckets Ya Volvimos acá Vamos a preguntar Por Mateo Y Volvemos a aplicar acá Service Y nos aparece Esta otra función Y nos aparece El frontend Y ahora estamos Monitoreando el frontend Y podemos Determinar el frontend Desde cuando lo llamamos Qué fue lo que pasó Y qué fue todo Lo que cargó Hasta llamar Mi consulta De base de datos Entonces fíjense Yo en cargar la página Me demoro 24 segundos Pero la consulta De SQL Que realizo De donde sale La información De los jugadores De tenis En verdad Se demora 81 microsegundos Está bien Creo que son milisegundos Y Corresponde Al servicio Go En la transacción De API ranking O sea Puedo Tener la observabilidad De mi aplicación Desde el frontend Hasta llegar A lo más mínimo Dentro de un microservicio O dentro del backend O que un microservicio Llame a otro microservicio Y para una pregunta Que tenía Lugo Hace un tiempo atrás De poder configurar Las alertas Acá arriba Puedo configurar Las alertas Por ese trazo De acuerdo Tenemos nuestra aplicación La tenemos Desarrollada Está funcionando Y la tenemos En ¿Cómo se llama? La tenemos En desarrollo Y la pregunta es ¿Me sirve En desarrollo? O Y es re bonito Decir La aplicación En mi computador Funciona Pero queremos Probar que la aplicación Funcione en todos Los computadores Y en todas partes Entonces nosotros acá Tenemos La aplicación Y tenemos este sitio ATP.enseña.cl Donde vamos a poner La aplicación Y esto Vamos a subir Nuestra aplicación Que acabamos de crear Y la vamos a subir A un clúster En Kubernetes Entonces Volvemos al Visual Studio Code Concelamos acá El proceso Y Hacemos La llamada Del Outload.ch Oh Tengo cerrado Docky Un segundo Ahí abriendo Pudiéramos Hacer esto Por un integrador Continuo Con un GitLab CI Pero es básicamente Lo mismo La diferencia Es que lo estoy haciendo Desde mi Directamente Desde mi computador Soy yo El video De mi pantalla Se ve mal Sí Dime un minuto Que voy a liberar Algunos recursos Un momento Me escuchan bien Por lo menos Todavía Pueden responder Por el otro chat Por si acaso Sí Ahí Ahí sí Gobernantes Que se demore Docker Que se demore Iniciar En mi computador Bueno Por mientras Que funciona Que vamos a hacer En el Docker File En la última parte Agarro Una versión De Gola Una primera versión Para poder tomar El archivo Voy a instalar El tcdata Instalo El cvrl Las librerías Que necesito Para compilar Voy a copiar El archivo Voy a hacer Un go mod De instalar Las librerías Voy a hacer Mi compilado De mi aplicación Y luego En otra imagen De Docker Más liviana Voy a copiar Mi aplicación Voy a copiar La base de datos Y voy a levantar Mi aplicación Con el puerto 8000 Y luego En el frontend Voy a hacer Exactamente lo mismo En el frontend Hago un poco Más de trampa Levanto El engine X Y copio Completamente La carpeta Build Ahí está comenzando Ahí se Descabó Mi computador Y vamos a lanzar Esto en Kubernetes En el Kubernetes Necesitamos Definir En la aplicación El deployment Donde vamos a poner La aplicación Correspondiente Cuál es el puerto Que vamos a abrir Esto es para el frontend El tag Con el que lo vamos A poder encontrar Posteriormente Para el backend También El nombre Que le vamos A poner Estas son las mismas Variables de ambiente Que configuramos Hace un rato Atrás Te muestro El tiro Hugo Que hace El outlaw.ch Siento que mi computador No está conmigo hoy Hace un docker build Y un docker push Simplemente Eso es todo Lo que hace Ese outlaw.ch Hugo Y dentro De esta información Vamos a poner El servidor De APM Que nos entregaron El ambiente De producción Que vamos a poner Y el servicio Del APM Que vamos a estar ocupando Que eso Los tenemos configurados En esta variable De ambiente Del APM Volvemos acá Copiamos el archivo Vamos a poner acá Este valor El token correspondiente Y la configuración Y la configuración Del ciclo Tenemos que esperar Que termine De ejecutar la imagen Y vamos a lanzar El archivo De deployment Del Kubernetes Donde yo tengo El deployment La aplicación De backend La imagen Dada Con el docker Que corresponde Que es el ATP Que acabamos de poner Del backend Las variables De ambiente Que nos entrega El Elasticsearch De APM O sea El APM Elasticsearch El puerto Que estoy ocupando El balanceador Y las reglas De El ingres Para que el tráfico Vaya al front O el tráfico Vaya al backend Ya esto está Por terminar Unos minutos Y vamos a poder Levantar la aplicación Arriba Y vamos a poder Volver a revisar Las métricas Y vamos a poder Revisar desde el Kibana Como tenemos Esta información Unos minutos Ya está terminando Esto Gracias Vamos Está compilando Ahí Esta es la magia De tener esto En vivo Bueno Por mientras Que esto carga Podemos ver Un poco Que pasa Con Siento que Mi computador Como que Todos los recursos Se Se le fueron Se ve Si no se ve Nada Lo más sano Que voy a hacer A reiniciar Este computador Pero me tienen que Esperar Un minuto Se ve Medio pegado Si Manu Si Me dan Un minuto Reinicio Voy tan rápido Como puedo Reiniciar El computador Pero Pero Veamos Todo ahora Si Si Pero yo También tengo Pegado El mouse Pero No hay Vamos a ir Acá al discord Vamos a ir último tiempo quiero decir que en vez de los últimos 5 minutos acá queremos los últimos 50 minutos ya terminó el el docket, no creo que algo me está chocando el recurso en mi computadora voy a iniciar, un minuto por favor un minuto por favor gracias Gracias. 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 En este back-end, volvemos a subir la aplicación. Esto es plastic search. Gracias. Creo que mi computador ya está... Voy a parar el video, lo siento. A ver si con eso puedo liberar algunos recursos. Lo que nos falta es lo más sencillo, que es la parte de demostrar que yo puedo mostrar o graficar con Grafana. O sea, con Grafana, con Kibana. Vamos a ver el clúster de viernes. Podemos volver a ver aquí, Ana. Podemos volver a ocupar el Discover. ¿De dónde yo quiero sacar las métricas? Y podemos decir, por ejemplo, yo quiero saber quiénes son los User Agents. Ve los últimos 15 minutos, los últimos 50 minutos. Y podemos preguntarle esto. ¿Quiénes son los que... ¿Quiénes son los navegadores que están ocupando esto? ¿Quiénes están ocupando esto? Chrome, en este caso. Porque solamente lo he visto yo. ¿Quiénes son los dispositivos que están ocupando esto? Veamos si este terminó para poder lanzar la aplicación al servidor. Ustedes pueden acceder y podemos sacar un poquito más de metadata. Claro. Así que todoтр Sicht. A parte nuevo, tenemos la prueba de nuevo. Así que estamos trabajando en lane 1-0. Vamos, en honor al tiempo, quiero... A ver si Docker ahora quiere, vamos a ir un poquito más rápido. Igual creo que con la versión antigua deberíamos poder subir la aplicación. A ver. ClipCityL, appling-f, k8s.yaml. ¿Qué? Ahí está, ahí está, ahí está terminando. Terminó de construir el artefacto. Ahora lo va a subir. Lo voy a desinstalar. Hasta arriba lo voy a aplicar. Y ahora pudiéramos ir al sitio de ATP. Si vamos directamente al sitio de ATP.enseña.cl, nos va a aparecer el sitio. Si nosotros buscamos, por ejemplo, ahora, Dani. O Dani. Y ahora lo buscamos en nuestro sitio acá, en el ATM correspondiente del Elastic. Nos va a aparecer la aplicación. Nos va a aparecer dos veces porque yo le puse un backend y un backend en cada ocho veces. Voy a decirle, ¿sabes qué? Quiero ver el ambiente productivo nomás. Y me va a aparecer la aplicación. ¿Sabes qué? Quiero volver atrás. Y quiero decirle, ¿sabes? Quiero todos los ambientes. Pero quiero los últimos diez minutos. Y me entrega la información. Si es que alguno de ustedes se conecta y se conecta al sitio, que se lo voy a pasar por el chat. ¿Dónde está el chat? Enca arriba. Chat. Yo voy a poder ver acá la... ¿Qué está pasando con la aplicación? Yo ya puedo ver acá qué está pasando con la aplicación. ¿Qué es lo que se está conectando? ¿Quién se está conectando? ¿Cuál es la consulta que se está conectando? ¿Qué se está generando? Pero a veces eso no es necesario. Eso no es lo que nos piden. Y lo que nos piden, de repente, es un dashboard. Y pudiéramos decir, en el Discover, ¿sabes qué? Yo quiero un user. Quiero saber quiénes son los que se están conectando. O desde qué dispositivo. Desde Mac y desde O. O quiero saber qué dispositivo están conectándose. Puedo ver acá. Y hay gente que se está conectando desde un Firefox. Puedo crear un gráfico de torta. Y puedo empezar a crear mis propios dashboards. Si uno muevo. Elastic. Y guardar. Me va a empezar a crear esto. ¿Sabes? También quiero saber qué memoria o cuánta memoria está ocupando mi aplicación. Quiero saber cuánta es la memoria libre o cuál es la memoria actual de mi aplicación. Y puedo empezar a determinar cuánta es la memoria que ha tenido en este tiempo. O puedo determinar un número, cuánta es la memoria media de mi aplicación. Quiero saber cuáles son los pads que se están llamando. Cuáles son los pads más llamados en este minuto. Puedo agregar lo que yo quiera. Puedo saber o volver a agregar información sobre esto. Y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué procesos son los que se llaman. ¿Si me lo aguanto? No, no me lo aguanto. Yo puedo empezar a generar cierta reportería a base. Y jugar con la data que elastic mismo me está generando. Y me está tomando. En honor al tiempo. Vamos a pasar a la última parte de la presentación. Que son unas preguntas que se hacen. Para poder hacer un concurso en caso. Para poder entregar unos premios. Que son a partir de lo que he explicado en la charla. Estamos acá. Estamos acá. Hicimos nuestra aplicación. Entonces, la pregunta es. ¿Elastic Stack solo sirve en el caso de uso mostrado? Y la respuesta no. Le podemos generar más casos de uso. Podemos generar más casos. Les cargo el link. Lina dice. No vemos el link. No sé si a alguien más le cargó el link del ATP. Y él participa y gana. Entonces, ahora voy a pasar el formulario. Porque pueden participar por ciertos premios. ¿Sí? Ya lo ven. Ya lo ven. Ya lo ven. Ya lo ven. Avísenme. Si lo pueden ver. Voy a ver si puedo volver a prender la cámara. Creo que mi computador ya se estabilizó un poco. ¿No? ¿Qué les dice? Manu, tienes que poner para todas las personas. Has colocado para panelistas only. Ah, tienes razón. Tienes toda la razón. Se me fue. Disculpen. Si pueden volver a abrir el link del ATP. Y si pueden volver a abrir el link del formulario. Por eso no había llegado. Entonces, si vuelven a abrir la página. Les va a aparecer la página de ATP.enseña.cl. ¿Alguien lo tipió? Porque si alguien lo pudo ver. Podemos ver de nuevo acá. Por ejemplo. ¿Desde dónde se están conectando? Sí, el sorteo va a ser entre todas las personas. ¿Pueden ver el link del formulario? Sí. Bueno, ahí hay unas preguntas. Son si envían básicas las preguntas. Y vamos a hacer un sorteo. Ahí Uli nos va a decir cuántos son. Cuántas personas pueden partir. Cuántos premios vamos a repartir. Tres premios. Miren. Hay gente que todavía está usando Windows 7. Está en la chale. Eso que salió en Windows 11. Ya llegó una respuesta. Vamos a dar unos tres minutos más. A ver. Ismael. Leonardo por acá. Glass. Disculpe muchachos. No esperaba que mi computador se pegara justo hoy. Pasa. Pasa algo en las demos en vivo. ¿Qué pasa? 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 Hay Hugo, Jorge Acosta, Claudio. ¿Qué pasa? Hay nueve respuestas. Hay quince participantes. Esperemos que participe una o dos personas más y tiramos el sorteo. Y pillamos el dinero. Si cerramos Vayamos ahora en random Vamos a ir a la página de random list Vamos a copiar los correos Para que vean que el sorteo es en vivo Y voy a sacar el primero Claudio Catalán, primer ganador Lo voy a anotar acá Vamos de nuevo Claudio Catalán, ¿dónde está escrito? Acá Vamos de nuevo Por el segundo lugar Jorge Acosta Vamos de nuevo Jorge Acosta Y vamos por el tercer lugar Lina Yo sé que van a decir algo Pero no Fue todo aleatorio Lo siento Pero fue del azar A lo mejor Uli nos quiere regalar un cuarto lugar Sí, vamos Gracias Uli Vamos a volver al azar Blas Lo siento Hugo Quedaste justo Bueno muchachos No sé Es culpa de random.org Lo siento Lo siento Con esto Llegamos al fin Muchas gracias Por haber participado En la charla Muchas gracias Por haber participado En este meetup Que bueno Los que ganaron Les vamos a mandar un correo Con la información Para que ustedes puedan Recibir su premio Muchas gracias Muchachos Y disculpen Porque mi computador Se pegó en la mitad De la presentación Ah Manu Yo No, no correo Por Slack Uli Ah, has me enviado por Slack Sí Ok, perfecto Yo voy a enviar un correo A los ganadores Para buscar información Como dirección Y teléfono O cosas así Para que yo pueda Solicitar ¿Cómo se dice? Shipping Correo El despacho El delivery El despacho Sí, el despacho De Elastic Swag Gracias a todos Gracias a ti Manu Una vez más Preguntas ahí Que dice ¿Va a estar disponible Para descargar? Sí Todas nuestras charlas Quedan disponibles En el canal de YouTube De Elastic Search Y también te invitamos A que te suscribas A la comunidad de Elastic Y la charla se repite Y también van saliendo Charlas nuevas También hay una versión Reducida Y más agotada De esta charla Que fue la que se dio Ennervearla A la comunidad de Argentina Hace un par de semanas Jorge Acosta Tengo Jorge.acosta.mercat.cl Que fue con el que participaste Te puedo agregar ahí Como correo con copia Eso Muchas gracias a todos Eso ¿Uli algo más Que quieras decir? No, solo eso Gracias de nuevo Gracias a todos Gracias Manu Que tengan un lindo fin de Chao Feliz fin de semana Que estén bien Chao 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 Chao